Bueno, ahora por suerte, gracias a Dios, con esta lluvia medio leve, vamos a decirle, porque no llegó a subir tanto el agua, quedó en el borde del arroyo, por más que hayan limpiado, igual se quedó en el borde del agua. O sea, si llovía un poquito más, capaz que ya le afectaba de vuelta. Sí, capaz que sí, porque era mucho otra vez que estaba el agua. Sí, y nos estamos recuperando mediante la solidaridad de la gente que trajeron las donaciones, porque la mayoría perdió todo, y entonces mediante eso se están recuperando un poco, y ahora está el camión de la municipalidad, está juntando la basura, está limpiando. Y mediante la reunión que se dio ayer, se llegó a un acuerdo de que las familias van a ser relocalizadas en dos etapas. Una va a ser de siete familias que le van a trasladar al barrio Llobiznazo, que ya hay casa con servicios, tiene luz y agua, y las otras 28 personas que quedan, serían las otras 28 familias, van a ser trasladadas hasta el barrio Itambeguazú. Y teniendo ese de respuesta, por eso no hicimos más presión con el tema de corte ni nada, porque ellos ya nos dieron la solución, se comprometieron a cumplirlas. Y nosotros quedamos conformes porque al menos las siete familias que siempre son las más perjudicadas, de acá a dos o tres semanas puede ser que tarde para hacer la relocalización. Y para las demás familias van a ser de entre diciembre a marzo, más tarde. En total son 35, ¿cuántas personas aproximadamente? Estamos hablando de cuántas, más de 100, digamos. Sí, más de 100, sí, porque en la familia hay, creo que hay 12, 15, después hay madres que tienen 7, 8, a veces hasta 10 chicos tienen cada uno, entonces suman. ¿Esta gente hace cuánto que vive acá, en esta zona, digamos, hace más de como 20 años? ¿Hay personas que viven hace como 20 años? Sí, hay personas que viven de 20 años y de ahí están, después hay de 15, de 10. Por ejemplo, nosotros hace 11 años que estamos viviendo acá. Y siempre tuvimos los mismos problemas, pero esta creo que es la segunda vez que es el agua que arrasó con todo, vamos a decir. ¿De la última vez de la semana? Sí, sí. Entonces ya, de todos los años que vivimos fue la segunda inundación más fea que tuvimos, que se hizo saber, vamos a decir, porque después los otros querían que nosotros nos callemos, que no hagamos nada. Por eso nunca teníamos solución. Bueno, y ahora entonces, en el tiempo que queda, robar que no haya más una lluvia tan fuerte, bueno, y después ya con la solución definitiva, ¿los vecinos qué le han manifestado? Usted es una de las representantes, digamos, ¿qué le han manifestado a los vecinos? ¿Están, imagino que contentos, conformes? No sé cuál es la situación de cada uno. O algunos que no se quieran ir, ¿cómo es? No, no, de ir todos ya nos pusimos de acuerdo, por eso nos pusimos en plan de luchar todos juntos para poder tener ese logro. Y ayer vinimos y le comentamos que quedaron todos recontentos, están todos contentos, que al fin van a poder estar más tranquilos sabiendo que van a tener su casa. Por más que tarde cinco o seis meses, pero ya van a saber que ya van a tener su casa allá.